Seguimos por Ruta 14 en el municipio de Leandro de Nalén para hablar con el Intendente Municipal, Valdi Bollemberg. Valdi, hermoso recorrido hicimos en este predio de la Navidad que se adaptó también para Pascua con la visita al Vicegobernador. Muy buenas tardes, buenas noches ya. La verdad que muy contento, muy agradecido a nuestro Vicegobernador por la visita. Estuvimos caminando, recorriendo el predio, la verdad que nos quedamos muy felices, la gente muy contenta saludándole, saludando todo a nuestro Vice, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que una tardecita muy amena y muy familiar, digamos, con todas las visitas que tenemos acá en el predio, ¿no? Leandro de Nalén que siempre apuesta al turismo, pero también a lo religioso, conteniendo e invitando a todos los misioneros. Así es, en esta Semana Santa, ¿no es cierto?, y en víspera de las Pascuas, queremos agradecer, ¿no es cierto?, el día de mañana, ¿no es cierto?, que todos tengamos una feliz Pascua. Y realmente estamos muy contentos y muy conformes, muy felices, porque muchos visitantes, muchos turistas de otros lugares nos visitaron, así que esto nos da, la verdad que estamos muy contentos. Así que, bueno, siempre se prepara para las Pascuas, ¿no es cierto?, y el mismo predio donde se hace la fiesta, la Navidad también. Así que la verdad que estamos muy agradecidos, y bueno, una vez más, agradecerle, ¿no es cierto?, a nuestro Vice Gobernador, que se tomó un rato a la tarde, noche, para visitarnos con la familia en este lugar tan lindo. Y por supuesto, a todos los visitantes que se hicieron presentes, ¿no? Y Leandro, en Alén, al igual que todos misiones, un comienzo del año complicado, con sequía, con incendios y demás, pero siempre trabajando para todos los vecinos y siempre para adelante. Mire, gracias a Dios, terminaron las sequías, tenemos muy lindas lluvias ahora, los misioneros seguramente estamos en otro escalón, y siempre somos muy optimistas, ¿no es cierto?, con nuestro gobierno provincial, siempre muy cerca a la gente, nosotros trabajando muy cerca a la gente, y la verdad que esta semana es una semana especial, muy cara a los sentimientos, así que la verdad que en estas Pascuas tenemos que reflexionar, pedirle al Altísimo que nos ayude, que nos acompañe, y seguramente de esta forma vamos a tener un año muy positivo, todos los misioneros y los argentinos, por supuesto, los alemenses, así que la verdad que tenemos que ser muy agradecidos a Dios, y de esta forma vamos a tener, digamos, los principios que siempre tenemos en toda la familia, ¿no? Valdi Goldenberg, muchas gracias, y en nombre suyo, felices Pascuas para toda la gente de aquí de Leandro, en Alén, y para todos los misioneros. Muchas gracias, y realmente felices Pascuas a todos, muchas gracias.